El tiempo pasaba despacio, todo el anciano vio Si el futuro se currera, empiezas ya a poner ladrillo Me decía en mi cabeza, mi amigo Pepito Grillo ¡Vamos, José! Cuando yo era pequeñito, se me olvidaban las penas Me gustaba de un ratito, de jugar conmigo en una lunera Todo va por su camino, todo va por una carretera La autopista del destino, que se cobra cuando hiciera Me estoy desquitando, me estoy resacando brillo Nadie me ha dejado un mango, de mi pequeño ratillo La verdad que yo soy rojo, una verdad como un castillo ¡Ay, de un caballón! ¡Santando tantillo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Me estoy desquitando, me estoy resacando brillo ¡Ven, ven, ven!